¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a los Juegos de Dani y Eva. Hoy vamos a jugar a Dino Vaz. A ver, te ha costado, Eva, tío. Parecía que no... Ahí dándole ahí a la manivela, tiqui, 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 tiqui. Amiguitos, ya casi estamos cerca del volcán. ¡Ah! El volcán está aquí y nosotros vamos andando por... Hemos pasado esto, que son los huesos estos, y estamos en el 25. ¡Ah! Bueno, esto, como somos profesionales, va a ser muy fácil para nosotros. Así que... Y como tenemos el T-Rex, esto lo tenemos chupado. Allá vamos. Ten cuidado, he oído unos gritos por aquí que ponen los pelos de punta. Lo primero, aunque Dani le ha dado al Velociraptor, lo primero que hay que hacer es mejorar el manzano. Vamos a chuscarles aquí una piedra. Ya te has dormido. Ya vas a conocer a mi viejo amigo, ¿eh? ¿Tu viejo amigo quién es? Un enemigo, ¿eh? ¡Nen, nen, 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 nen. Un enemigo. Sí. Papá, vamos a esperar hasta que se haga esto. ¡Bomba, bomba, bomba! Pero espérate, hombre, que tenemos que mejorar el manzano, Dani. A ver, a ver, la bomba, la bomba. Necesitan ayudas los dinosaurios. ¿Soltamos un Rambo? Rambo. Este. Vale, aquí lo que vamos a mejorar el manzano. Ahora viene Rambo y les ayuda. Mira, plasca, plasca. Plasca, plasca. Madre mía, Rambo, chaval. Puede con casi todos Rambo, ¿eh? ¡Bomba! ¡El chamán hay que fundirlo! ¡Ay, tiene un montón! ¡Bum! Hemos fundido al chamán. ¡Pedrusco, pedrusco! ¡Cuidado! Vale, vamos a mejorar el manzano. Ya lo podemos mejorar. Ahora vamos a soltar un tricer, lo primero, ¿eh? Tricer. Rambo solo es cuando tengamos la cosa un poco complicada. Va, suelta un Rambo, venga. Vamos a soltar un Rambo. Ya tenemos difícil. A ver, quietos, quietos. A ver, Rambo, lo que hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, seis! Rambo ha podido con seis, ¿eh? ¡Bomba! A ver, un momentito. Un momentito. Tenemos al tricer que está solo. Lo hemos enviado solo. Ahora, ahora van a ayudar. Van a ayudar ahora. ¡Pedrusco! Venga, vamos, vamos, Rambo. ¡Sálvanos, Rambo! Hemos soltado a Rambo. A ver cuántos eliminamos. Venga. A ver, Rambo, ya va Rambo, ya va Rambo. Toma ya, chaval. Toma ya. Mira a Rambo, ¿eh? A ver. Bomba. Explosión. Ya está, ya está. ¿Ya has conocido a alguien? ¡Hola, chaval! ¡Qué grande! Lo que yo decía. ¡Cuidado! Los chamanes. ¿La que se va a ver? Los chamanes, sí. Esta es la primera vez que nos sale. Hay que congelar. No, la explosión, explosión. Explosión para... A ver. Toma ya. ¡Atención! Este es súper fuerte. Mejoramos el manzano una vez más. Y ahora sí que no se nos escapa. ¡Poing! Primero tricer, luego t-rex. Y ahora ya velociraptors a montonazos. Mira. Velociraptors a montonazos. A este le va a caer una piedra. Al del bigote este. ¡Poing! Toma ya. ¡Cómete esa! ¡Rambo, sálvanos! Allá va Rambo, ¿eh? ¡Ay! Le ha quitado algo, pero no mucho, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Esto está complicado esto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Me ayudaba a otro tricer. ¡Madre mía, qué complicada está la cosa aquí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Histo! A ver, a ver, cuidado, cuidado. ¡No, no, no, no! ¡La bola grande! ¡No, no, 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 no! ¡Congelación! ¡Congelación! ¡Necesitamos esto! ¡La bola grande! ¡Bola grande! ¡Soltamos bola grande! ¡Toma ya! ¡Hola! ¡Ha aguantado! ¡Rambos! ¡Sálvanos, Rambo! ¡Toma! ¡Rambo ha podido con ellos! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡No! ¡Deja el huevo, deja el huevo! ¡Vamos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Congelación! ¡Rambos, yo le necesitamos un Rambo! ¡Un Rambo! ¡Un Rambo! ¡Explosión! ¡O un T-Rex! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, un momento! Dani ha soltado un T-Rex, pero que nos haría falta ahora Rambo, ¿eh? ¡Vamos, Rambo! ¡A ver! ¡Venga, vamos! ¡Rambo, T-Rex! ¡Buah, esto ya está, chaval! ¡Hemos ganado! ¡Toma! ¡Hemos ganado! ¡Uh! ¡Yeha! Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer ahora, chicos? Vamos a mejorar un poquito los dinosaurios. ¡El T-Rex! A ver, el T-Rex podemos... No, el T-Rex para mejorarlo. ¡Se necesitan cinco gemas! De momento vamos a mejorar el huevo, porque es muy flojo, ¿eh? Enseguida lo rompen, así que... Y yo creo que lo vamos a mejorar... Dos mil. Dos veces, ¿vale? Vamos a mejorar a... Al Triceratops. Al Triceratops. Que lo matan enseguida. Que aguanta poco el Triceratops, ¿eh? Así que... ¿Y a quién podemos mejorar también? Pues al Raptor, ¿no? Al Raptor. Mejoramos al Raptor. Pues esos son los que más usamos, así que yo creo que ya, ¿no? El T-Rex. El T-Rex también, va, venga. El T-Rex también. Como tenemos... Si nos sobran unos diamantitos, pues venga, ya está. T-Rex mejorado. Triceratops ha completado su entrenamiento, chicos. Ya lo tenemos potente. ¡Ajá! Espera, 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 espera. No. Vamos a cambiar a Rambo. Y así probamos al Estego. ¡Vamos allá! Yo creo que así vamos bien. Vamos allá. El Estego tira bolas, pero las tira muy rápido. Entonces... Lo que pasa es que solo puedes hacer un Estego. A ver, ¿qué es esto? No sé si nos quiere atacar este. El del Almatorral. Mira. Toma viaje, chaval. Aquí está. ¿Qué? Volcán. ¡Ah! Está el volcán ahí en el fondo, es verdad. Mejoramos el manzano, venga. Pedrusco que te cae. ¡Tocín! Ya podemos. Bueno, Danía ha soltado el Estego, pero no. Vale. Eso no se hace así porque el Estego lo tienes que poner siempre detrás del Triceratops, porque si no lo dejan medio tonto enseguida. Mira qué viajes mete, ¿eh? Toma ya. Pero mira qué poco. ¿Qué poco? Pero Dios, y si los dejan. Al grande le hará mega. Si los dejas secos. Mira, mira, mira. A este lo vamos a atacar nosotros, que si no. ¡Cuidado! Mira, mira, ¿eh? Pedrusco, Pedrusco. El T-Rex. Mira, tenemos ahí el Estego. El Estego. El Tripper delante para cubrir al Estego. Y ahora va a llegar la fuerza, que es el T-Rex. Ahora en cuanto tengamos... Madre mía, chaval, qué viajes nos están dando, ¿eh? En cuanto tengamos 20 manzanas, mejoramos el manzano otra vez, ¿eh? ¡Otro Tricer, otro Tricer! Entonces ya nos juntamos a todos. ¡Vamos, Tricer, Tricer! No he podido mejorar. No hemos podido mejorar el manzano porque hemos tenido que soltar a un T-Rex. Toma, hemos pillado una tormenta. Hemos llegado a la cueva. Los estamos dominando, ¿eh? No pueden contra nosotros, chaval. ¡Papá, viene la fuerza! No pasa nada. Nos vamos a machacar, hombre. No es que no pueden contra nosotros. No pueden contra nosotros, chaval. ¡Vamos! ¡Otro Tricer! ¡Vamos! ¡Otro Tricer! ¡Uy, uy, uy! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Cuidado! ¡Tricer, tricer, sálvanos! Madre mía, qué chuscos que le pega, ¿eh? Le pega unos chuscos importantes, ¿eh? Nos van a alcanzar, ¿eh? ¡Ahora ya no te digas eso! ¡Ay! ¡Nos ha dado! ¡Qué mal! ¡El T-Rex! ¡La puerta! ¡Pero espérate, eh! ¡Espérate, hombre! ¡Tricer! ¡Otro Tricer! ¡Venga, y ahora el T-Rex! ¡Ahora sí! ¡Ahora va a tener potencia! ¡Hay que congelar a este, eh! ¡Bomba! ¡Buah, está allá, tío! ¡Ya está por ti, hombre! ¡No, mira, que no le estamos dando! ¡Que no! ¡Mira todo lo que le hemos quitado, chaval! ¡Pero mirad! ¡Cuando haces uno! ¡Hay que congelarle! ¡Vamos allá! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Mira, mira! ¡Mira el T-Rex el daño que le va a hacer! ¡Muerde! ¡Muerde, T-Rex! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Rasca! ¡Mira cómo la barrita esa de arriba! ¿Veis la barrita que va disminuyendo? Porque el T-Rex le está chuchando, ¿eh? Le está haciendo pupita. Esto está ganado, Dani. ¿Qué te parece? ¡Súper fácil! ¡Vamos allá! ¡Hemos desbloqueado la mole! ¡Es súper fuerte! ¡Es un pedrusco súper gordo! Y lo vamos a probar ahora. ¡La mole! ¡3.200, vale! ¡Tenemos, tenemos! Así que... ¡Papá, podemos desbloquear el T-Rex el daño! ¡El poder del amor! ¡Sí! Bueno, vamos a probar el poder del amor. A ver qué pasa. ¿Qué será el poder del amor? ¿Nivel 27? ¡Están listos! ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no lo hemos cambiado! ¡Qué tontos! Bueno, aquí nos lo han puesto ellos, así que... Bueno, está bien. ¡Pedrusco va! ¡Pedrusco va! ¡Ah! Eso es que el velociraptor... Que es muy rápido. Es muy rápido el... Pues me gusta. Es muy rápido, ¿eh? Por eso hay que tenerlo. ¡Ah! Porque si le da mucho... ¡Toma ya, chaval! Y no necesita... ¡Pedrusco va! ¡Pedrusco va! ¡Toma ya! ¡Qué rápido es el... ¡Buah! Lo vamos a dejar seco. Tírale ese con la congelación. ¡Y pedrusco! ¡Pedrusco! ¡Bien, Eva! ¡Vale, vale! ¡Última! ¡Última! ¡Pedrusco! No necesitamos ni la bola. ¡Pedrusco! ¡Bum! Piedra pequeña. Al del principio. Vale. ¡Congelación. Vale. ¡Pedrusco! ¡Pedrusco! ¡Pedrate, Eva! No los tienes tan rápido, hombre. No los tienes tan rápido porque a veces no hay que tirarle al mismo. Vale. ¡Congelación! Y pedrusco. ¿A que le doy los dos? ¡Ay! Casi le damos a los dos. Pedrusco. ¡Poing! Y piedrecita. Solo hace falta una piedrecita para ganar. Uy, creo que ya hemos ganado. ¡Qué fácil ha sido! ¡Qué fácil ha sido! Sigo muy fácil. Chupado. Atención que vamos a con el último. Último nivel. ¡Hola! ¡El gemelo malvado de Rambo! Se lanza a la batalla sin pensarlo dos veces. Vamos allá. Última pantallita. Venga. ¿Sí? ¡Metioditos! ¿Qué es eso? Los metioditos. ¿Y qué pasa ahí? Pues que está con la guanza. Y después se mueren. Atención porque hemos dicho que íbamos a probar el pedrusco nuevo. ¿Vale? Así que vamos a quitar la congelación. Ah, no. Bueno, mira. Vamos a probar el pedrusco nuevo y los pedrusquitos. Aquí. ¿Vale? Creo que va a ser fácil pasar la pantalla porque somos muy buenos nosotros. ¿Sí? No, pero ya has conocido al viejo en amigo. A ver. Vamos a tirarnos los pedrusquitos, Flank. Te hemos visto. Te hemos encontrado, ¿eh? Te he conocido. ¿A quién? ¡Uh! El viejo. Bueno, comba. El viejo en amigo. ¡Hala, dos! ¡Toma! ¡Hala! Hemos explotado la bomba. A estos le vamos a tirar un pedrusco. A ver, ya. A ver a quién le da. ¡Toma! Le hemos hecho pupita a pedrusquitos, ¿eh? Toma ya, chaval. Mira qué bien van los pedrusquitos esos que van solos. Van súper bien, ¿eh? ¡Bum! Atención. Pedrusco. ¡El tegrés! Aún no nos ha hecho falta soltar a ningún... Mira, mira, mira al pedrusquitos. Toma ya, chaval. ¡El tegrés! Vamos a soltar. Trícer, Terret y Velociraptor. Todo a la vez. ¿Qué te parece? Y el estego también. ¡Wow! Bomba. Bomba ahí. ¡Bum! Fundido. Los tenemos... Buah, esto está dominado, tío. Pedrusquito múltiple ahí. Pedruscazo aquí. Lo tenemos dominado. Esto es muy fácil para nosotros. Madre mía, qué fácil, chaval. Bomba, bomba. Madre mía, chaval. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡La mole, la mole! Bueno, la mole se la vamos a tirar nosotros. Atención, cuidado, ¿eh? Cuidado que vienen... ¡Quierta sienta esfuerzo! Espera, 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 espera. Trícer. ¡Quierta sienta! ¡Cuidado! El pedrusco pega fuerte, ¿eh? ¡Bum! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué nos va a dar? ¡Oy, oy, oy! Otro trícer. Vamos a mandarle trícer. Trícer sin parar le vamos a mandar. Nada, no puede contra nosotros. ¡No puede contra nosotros! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Mira, mordisco! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Venga, que lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Venga, Evan, suéltale un pedrusco! ¡Eso es! ¡Y! ¡Toma! ¡Chaval, qué fácil! ¡Toma, qué fácil ha sido! ¡Ah, que no ha acabado aún! ¡Mira! ¡Madre mía, Rocky! ¡Rocky los ha metido en la cueva, eh! De un cabezazo los ha metido en la cueva a todos, eh. ¡Chaval! ¡Es que tenemos que conseguir a Rocky, por fin! Tendremos que conseguir a Rocky, pero eso será en el próximo capítulo, porque este... ¡Yo estoy! ¡Atención! ¡Tormenta de meteoritos! En el próximo probaremos la tormenta de meteoritos. Porque este... ¿Qué pasa con este, Evan? ¡Se acaba! ¡Se acaba aquí, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, amiguitos!